Los estudiantes pasan moleando en vez de estar en sus clases en diversos centros educativos, especialmente de la capital. Por ello, la Policía Nacional realiza operativos encubiertos para detectar en qué pasan estos jóvenes en sus horas de clases. Para chequear las mochilas, ya que hemos encontrado alcohol, aguardientes, cigarrillos, marihuana en el pasado. Y a los malls, a partir de las 8 o 9 de la mañana, porque encontramos que muchos estudiantes le dicen a sus padres que van a clases, pero se van al cine con un novio. Hemos encontrado una situación que nos disparó las alertas, y es de una jovencita de 15 años, del Instituto Central, que se quitó la camisa en los baños del Metromall y se puso otra, y era para entrar al cine. La persona que creemos que la está esperando es una persona ya adulta. Ya el colegio pasó por él hace aproximadamente unos 10 años, y son las relaciones que tenemos que investigar entre estas personas adultas y niñas. Por el momento, se está sometiendo a base a la mesa de discusión un panorama en donde la Policía Nacional creará un escenario junto a la Policía Comunitaria y la Policía Escolar, en donde le daremos cobertura a todos los colegios grandes. Sabemos que se necesita mover mucha logística, talento humano y coordinar estas actividades. Pero ya hemos comenzado aquí en la Metropolitana 3, en Comedia Abuela, y si estamos obteniendo buenos resultados, creemos que...